Hola soy Nitro. El día de hoy hablaremos sobre las causas que pueden provocar que esta luz se prenda en el tablero de tu carro. Y nadie, así es, nadie mejor que un carro para explicártelo. Empezaré explicando que cuando esta luz se prende muchos conductores suelen alarmarse pensando que algo serio puede tener el carro. Y en algunos casos si es algo serio pero en la mayoría de casos no. ¿Cuál es la función de dicha luz? La luz de check engine se encarga de monitorear las partes más importantes del motor y cuando se enciende las causas más comunes son problemas en el sistema de emisiones, problemas en el desempeño del motor, problemas en la mezcla de combustible, problemas eléctricos, problemas en el tren motriz, mal funcionamiento de un sensor para estar seguros de cual podría ser la falla. Lo mejor sería llevarlo a un lugar para que lo revisen pero ojo debes tomar precauciones ya que cuando acudes a algún lugar pueden querer cobrarte de más haciéndote creer que tu carro tiene fallas que no existen. Si quieres prevenir ser estafado te recomendamos que tú mismo compres un escáner los cuales pueden costar de 80 dólares dólares hasta 10.000 dólares dólares lo recomendable sería que compres un lector de códigos los cuales son muy baratos los hay desde 20 dólares dólares. De esa manera podrás tú mismo ver los códigos de referencia y así tomar una decisión. Lo que sí puedo decirte es que una vez se prenda esa luz sería muy difícil apagarla. Lo que yo Nitro te recomendaría sería no tirar tu dinero a la basura tratando de apagar esa luz. La única condición realmente sería con esa luz sería si tu catalizador estuviera tapado y eso te lo indicaría la luz del cheque en gine si prendiera y apagara constantemente. Entonces si debes revisar porque la luz se prende y se apaga porque si el catalizador está tapado podría incendiarse el carro. Recuerda que esta luz puede prenderse por cosas tan simples como no cerrar bien el tapón de gasolina. Así que ya sabes antes de gastar infórmate bien cuál es la falla y no tires tu dinero. Te invito a suscribirte y que me regales un like siempre subo vídeos de valiosa información. Gracias por el vídeo nos vemos en el siguiente. Gracias. Gracias.